¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nacho ya es aquí. Bueno, hoy os vengo a hablar de una película que me he visto que se puede catalogar ya como estilo John Wick, ¿no? Hay muchas películas que están ahí sacando el estilo John Wick, obviamente John Wick, también tenemos a Nadie con, bueno, pues, bueno, no sé pronunciar el nombre, Pig, dicen que también es muy John Wick, y ahora tenemos esta, Gunpowder Milkshake, que lo han traducido aquí como cóctel explosivo, en realidad vendría a significar algo como batido de pólvora, es decir, milkshake. A mí me ha costado mucho pillar eso, ¿no? Que milkshake es batido porque has shake batido todo, o sea, me costó mucho, me costó mucho. Así que, bueno, pues, yo tenía ganas de verla porque a mí me dicen, es estilo John Wick, digo, vale, pues tengo que verlo, pero además le añadió colorines, añadió muchos colorines y digo, vale, esto, pues, puede ser muy similar, pero puede sacar algo diferente. Creo que la crítica no estuvo muy receptiva con la película, pero a mí, honestamente, es que me ha gustado bastante. A ver, ¿de qué va la película? Bueno, nos centramos en Eva, cuya madre, Scarlett, es una de estas asesinas que vive en este bajo mundo de estilo... Pues lo que digo, no, vais a escuchar mucho estilo John Wick, ¿no? Pues que hay un pequeño bajo mundo donde hay asesinos, donde hay tiros, donde hay armas y todo eso, y entonces Scarlett, la madre, es parte de estas asesinas, pero por razones tiene que desaparecer y deja sola a su hija, así que su hija toma también el camino a la pistola y se convierte en una asesina muy célebre que forma parte de la firma. Es un conglomerado de varios hombres que, bueno, pues, acuerdan cosas, ¿no? Es, pues, un grupete de estos. Pero un día Eva mata a quien no debe y entonces esto hace perder la protección, con lo cual, bueno, pues, se mete en un lío. Se mete en un lío bastante gordo. La historia está entretenida y es lo justo como para decir, vale, me parece interesante a ver qué es lo que sucede. Me gusta porque la historia es bastante rápida, pero tampoco necesito yo mucho. Por ejemplo, ya te mete en los primeros minutos la hija, su madre es una asesina, desaparece y tú te pones a pegar tíos. Y no necesito mucho más. Es decir, esto es lo que es. A mí, personalmente, me ha gustado y me parece más que suficiente. Pero más adelante ella tendrá una carga que llevar, ¿no? Que es una niña. Encuentra a una niña y la tendrá que cuidar y aquí es donde, pues, empieza a abrirse un poco más. Eso es una cosa que me ha gustado. Pero bueno, aparte de todo eso, ¿por qué me ha gustado? Una cosa es, bueno, pues como siempre, las escenas de acción son bastante divertidas, están muy bien hechas, aunque sí creo que a mí las de John Wick me gustan más, aquí ha habido muchos tiros, ha habido corefeas muy interesantes como por ejemplo ella en una silla con los brazos dormidos o en una bolera que ha estado súper original, pero sí creo que sigo prefiriendo un poquito más las de John Wick, simplemente porque, bueno, pues me parece unas corefeas mucho más dinámicas, la verdad. El mundo, el mundo también me ha gustado bastante porque me gusta esto de que nada es lo que parece, ¿no? Vas a una biblioteca y la biblioteca encuentras que es la que pasa a las armas, la cafetería es el punto neutral, luego te encuentras que el hospital tiene su propio código y me gusta esto, me gusta esto de que estén escondidos a plena vista y que tengan sus propios códigos y cómo juegan con esto, me parece súper divertido, o sea, es una cosa que a mí siempre me ha atraído. Y también una cosa que me parece a mí vital es que la prota es falible, Eva es muy buena asesina pero no es invulnerable, no es Wonder Woman, es decir, va a recibir y va a necesitar ayuda y eso es a mí lo que me hace un personaje muy interesante, si me dijeras que fuera ella matando a todo el mundo sin un rasguño, pues sería muy aburrido. Pero es que le pasa incluso a John Wick, le pasa también a el de la película a nadie, o sea, les pasa que reciben leches, o sea, sí, John Wick es el mejor pero está recibiendo y acaba sangrando y a algún punto pues necesitará ayuda como de Halle Berry. Aquí tenemos lo mismo, ella es muy buena pero cuando es un 3 contra 1 obviamente está en desventaja, cuando es 1 contra 30 necesita ayuda, sí o sí, y eso es lo que más me ha gustado, pues verla que en cualquier momento puede fallar y tener la duda de saldrá de esta o no, o si sale, cómo estará. Pero está muy bien, a mí eso me ha gustado. También me parece, lo que digo, ¿no? Los colorines, la estética tiene mucho neón, tiene muchos colores, rosas, azules, amarillos a tope y eso me ha gustado, eso le da pues un toque diferente y para mí tiene ligero humor, o sea, tiene puntos de humor más que las otras películas, eso yo creo que es lo suficiente, es muy del estilo pero tiene lo suficiente único en estética y ligeramente en tono como para separarse. Y bueno, pues como ya he dicho, Eva es una mujer, Soma es una mujer, tiene un grupo de bibliotecarías que son mujeres y se están todo el rato enfrentándose a hombres, por supuesto el contexto está ahí, digo el contexto, el subtexto está ahí y de hecho sale todo a relucir en el monólogo final, como pues sí, efectivamente la firma son todo hombres que dejan a esta chica sola y desde ahí empieza a decir que el mundo de los hombres, que bueno, pues que ellos cambian las reglas a su antojo y eso. Me parece bien, me parece un toque muy interesante, me parece muy bien llevado a cabo, a mí me parece muy guay, a mí me ha parecido bastante chulo. Así que con todo esto, por supuesto que recomiendo un Powder Milkshake, ahora mismo creo que está en Movistar Plus, creo que también está en Filmin, así que bueno, pues yo me la vi en Filmin porque digo, venga, ¿por qué no? Me vale el dinero y tenía ganas, tenía ganas. Así que nada, yo pues como digo, la recomiendo y a ver cuál es la siguiente que me dio, que tengo ahí un par, que les he echado el ojo. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao, chao y suscribíos. Peace.